¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo 984. Ya os avisé en directos, os avisé en Twitter, en Instagram, por todos los blogs, que este fin de también iba a estar fuera y entonces seguramente el domingo no me daría tiempo a llegar a tiempo pues para grabar la review y efectivamente así fue. Pero hoy ya lunes aquí está el Tito Quinto que ha sacado su tiempo para poder hacer la maravillosa review de un capítulo que a mí sinceramente no me parece malo, no me parece mediocre, me parece bastante bueno pero de los más sobre hypeaus de la historia. Que si Quinto no te spoiles de absolutamente nada porque el capítulo es brutal que si el viernes cuando salió filtrado el capítulo trending topic en España One Piece 984 y en varios países, no solo en España claro, tú estás así y es como ¿qué está pasando? O sea, Kaido ha perdido un brazo. Y repito, sí que me pareció un capítulo muy bueno pero para que sea trending topics, para que la gente hable tanto y tal o sea, hostia, yo creo sinceramente que se sobre hypeó un poquito. Pero bueno, Nakamas, hay muchas cosas de las que hablar muchas teorías que se han vuelto ahora de repente bastante famosas en la comunidad de las cuales yo quiero dar mi opinión porque no sé si será de que ya en cuestión de dos días me he saturado tanto de escucharlas por todos los lados, ¿ok? Que no me terminan de convencer. Pero para todo eso primero hay que hablar del capítulo. Así que vamos con la review, Nakamas y después ya hablamos pues de todo lo que creo que es evidente que vamos a hablar. El capítulo da comienzo en la parte donde más o menos terminó lo anterior. No empezamos con Yamato y con Luffy sino con los derrotados, con Page One y con Ulti los cuales los dos pues se recuperan bastante rápido. Esto seguramente se deba a que sean además de usuarios Zoan, Zoan prehistóricos los cuales ya nos han aclarado que son más resistentes y además seguramente sean usuarios de su despertar. Recordemos que los Zoan su despertar es mayor resistencia física y mejor capacidad de recuperación. Por eso mismo los dos están ya pues prácticamente como si no les hubiera pasado nada. Eso sí, Page One asegura que el viaje que le ha metido Luffy, que vemos que no le ha derrotado como podíamos llegar a pensar ya que no se vio más de él en el anterior capítulo. A pesar de no haberle derrotado le dio únicamente un golpe, además en tercera marcha, o sea no se esforzó Luffy ni en ponerse en la cuarta marcha y Page One dice que casi se le disloca la mandíbula y todo de semejante viaje que le metió. Es decir, vemos que a pesar de que Luffy sea muy 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 fuerte los Tobiropo tampoco tenemos que tomarlos tan a la ligera. Y ahora ya entramos en un momento en el que como siempre, como suele pasar, la traducción oficial difiere bastante de lo que dice la traducción filtrada. ¿Cuál es la buena? Pues ni puñetera idea. Yo os voy a comentar lo que ponen las dos. Es un pequeño detalle que tampoco tiene tanta importancia pero es que Ulti se enfada bastante pues por haber recibido semejante hostia de Yamato a lo que Ulti pues un poco picada dice lo siguiente en cada versión. En la versión filtrada dice que cómo se atreve a llamar a ese ataque que ha recibido Ulti por parte de Yamato cuarto, octavo, octavo trigrama, joder, octavo trigrama del trueno, ¿vale? Que no llega ni a cuarto, ni a cuatro trigramas, ¿vale? De ocho que ha dicho Yamato hacer. Mientras que en la versión oficial dice lo siguiente. Dice, es más fuerte que tu cuarto trigrama del trueno. Vemos pues que, variando un poco, yo personalmente he querido entenderlo ya que Ulti está picada. Entiendo un poco más de la forma filtrada, o sea, de la traducción filtrada donde dice que cómo puedes llamarle a octavo trigrama eso si realmente no llega ni a cuarto. Yo lo interpreto así. Vamos avanzando un poquito. Dejan esto de lado porque unos subordinados le dicen a Ulti y a Page One que Yamato y Luffy se han debido de tener porque en el capítulo anterior empezaron a huir de ellos y se han debido de tener. ¿Por qué? Por el señorito Luffy que, sorprendentemente, está siendo bastante coherente, ¿vale? O sea, nosotros ya podíamos intuir desde el capítulo anterior que realmente Yamato era bueno. Pero claro, ahí en la realidad estás hablando de que es el hijo de Kaido. ¿Cómo va a ser bueno el hijo de Kaido? Y Luffy desconfía, con lo que empieza a intentar golpear a Yamato incluso con terceras marchas también un poco curiosas porque vemos como que tienen ese vapor de la segunda marcha. No sé yo si es que Luffy está combinando segunda y tercera marcha o si realmente simplemente es un efecto del combate o que está utilizando el haki avanzado, el cual vemos en alguna viñeta ese aura del río, esa forma avanzada que le enseñó Hyogoro. Es decir, Luffy está empezando a ponerse ya poco a poco bastante serio contra un Yamato del que en principio desconfía y quien, por cierto, va parando sin problemas los golpes de Luffy. Yamato le pide que le dedique nada, cinco minutos, ¿vale? A lo que Luffy pues está como bastante testarudo diciendo que no se puede fiar de alguien que acaba de conocer y demás. Y bueno, sigue un poco como el intercambio de hostias. Bueno, realmente Yamato solo se defiende y aquí Yamato ya dice la primera pista clave y es que dice que que testarudo es, que le recuerda a esa persona cuando combatió contra ella. Sigue un poquito el combate y pues algunos piratas bestia, claro, tienen la orden de capturar a Yamato, pero ellos mismos dicen, o sea, ¿cómo vamos a meternos entre este puñetero duelo de titanes entre Luffy y Yamato? O sea, es que entramos ahí y morimos solamente por acercarnos. Y tras una explosión, pues debido al golpe entre Yamato y Luffy, pues hay semejante humo o semejante algo por ahí, está en blanco y negro, no sabemos si es humo o fuego o lo que sea, hay algo que hace que todos les pierdan de vista a Yamato y Luffy. Más adelante entenderemos que se han escapado y se han escondido para dedicarse a hablar cinco minutillos. Pero tras esto, Nakamas, hay un salto al lugar de un poco la sala principal donde está toda la fiesta, donde Queen estaba dando la nota, donde hemos visto a Momonosuke ya ahí crucificado a punto de ser ejecutado, vamos a un lugar bastante interesante también. Un lugar donde tenemos a Orochi contando todo lo que se ha estado callando durante todos estos 20 años, donde todo el mundo veía que Orochi estaba cagado de verdad por el tema de los vainas rojas y demás y todos simplemente se reían de él. Pues bueno, ahora Orochi por fin lo suelta y dice a todo el mundo que fue culpa de Toki, que hace 20 años cuando estaban destruyendo todo el palacio de Oden y demás, Momonosuke junto a algunos vainas rojas desaparecieron y que fue por la bruja de Toki, por sus hechizos. Recordemos que en Wano desconocen el tema de las Akuma no Mi y realmente los llaman hechizos, pero vamos que es básicamente por el poder de una Akuma no Mi. Entre todos los que se están riendo de lo que está diciendo Orochi hay pues los infiltrados de nuestra alianza, entre ellos Jinbe, que bueno pues un poco notas, el hombre pues sí que es, o sea yo no sé cómo no pueden sospechar lo más mínimo de este señor, pero bueno, bueno, da igual, están por ahí infiltrados, ¿vale? Ellos, están también Hyogoro y compañía, hay muchos, muchos, muchos que están por fuera riéndose, pues como todos los demás, en plan jajaja a Momonosuke, no sé qué, que le van a ejecutar y tal, pero por dentro están todos muy jodidos y porque claro, obviamente tienen a Momonosuke, vamos, en lo más profundo de su corazón metidos. Eso sí, Jinbe ya dice que en algún momento sabe que tarde o temprano van a acabar actuando de una vez los samuráis. O sea, ahora mismo la situación en Wano, a pesar de que aparentemente sean más débiles que los piratas bestia debido a Kaido y compañía, pues porque son gente fuerte, realmente estratégicamente tienen mucha ventaja ahora mismo porque están ya dentro todos infiltrados. Ahora vamos a ver la siguiente parte del capítulo que es cómo la banda de los vainas rojas ya consigue entrar. Estamos viendo cómo está todo sospechosamente bien montado, algo no habitual en One Piece. Las siguientes viñetas cuentan un poco cómo pues ya finalmente el Polar Tank, es decir, el submarino de Lo, ya consigue llegar a la parte trasera y con la maravillosa habilidad de Trafalgar Law, con un Rum y un buen Shambles, cambia piedritas que hay en la entrada trasera de Onigashima por los vainas rojas. Es decir, los vainas rojas consiguen entrar por la puerta trasera. Pequeño detalle aquí también, está nevando. En Onigashima por lo que tenemos entendido siempre nieva, entonces no debería ser algo que nos sorprenda, pero sí que hacen como un par de guiños a eso, a que está nevando. Uno es Inuarashi, perdón, uno es Inuarashi, que se queda como wow, nieve. No sé si es porque nunca he estado en Onigashima y le sorprende que haya un cambio climático tan bestia de un lado a otro de Wano o porque realmente hay algo por ahí un poco misterioso. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo, por lo menos para mí, que simplemente le sorprende que hay nieve porque realmente Onigashima siempre ha nevado. O sea, no es que no suele nevar y nieve y wow, ya está Okiji por aquí, no sé qué. No, siempre nieva en Onigashima. Será algo del clima y ya está. Bueno Nakamas, de hecho acabo de caer ahora editando en que tal vez le llama la atención que haya nieve porque eso sería un sinónimo de mala señal puesto que las nubes taparían toda la luna llena y entonces los ming no podrían utilizar su modo Shulong y tal vez por eso le ha llamado tanto la atención. Pero lo importante de esta llegada es que se encuentran con Marco, con Izo y con Necomamushi. Aquí hay detallitos a comentar. El primero de todo que vemos a Necomamushi con un brazo biónico, se podría llamar, bueno, que tiene un arma como brazo. Es decir, Necomamushi perdió el brazo en esa pelea contra Jack y demás en Zou pero se ha puesto una prótesis que, bueno, ahora realmente se podría decir que es un cibor. También hay un reencuentro muy bonito entre Izo y Kiku que recordemos que son hermanos que llevaban muchísimo tiempo sin verse y bueno, es un momento pues donde vemos una cara súper sincera de emoción de Kiku que a mí la verdad es que me han dado ganas de darle un abrazo. Y otro detalle muy importante y es que Marco primero dice que está un poco cansadete y tal pero no creo que sea nada especial simplemente por el viaje que han llegado pues desde bastante lejos y demás. Y otro detalle importante es que dice haber visto por el mar una sombra. Una sombra, de momento yo lo que haría sería hilarlo a perospero. Simplemente sabemos que en el capítulo anterior vimos como él con su monstruito de caramelo estaba yendo aparentemente solo hacia Onigashima. Es decir, consiguió subir la cascada y tal y está yendo él solo. Yo diría que Marco, a quien ha visto, ha sido a perospero y no sé si de ahí saldrá un enfrentamiento o no. Me costaría ver un Marco versus perospero. Yo creo que Marco le da pal pelo bastante fácilmente. O sea, Marco es el primer comandante de Shirohige. O sea, vale que perospero sea fuerte. Uno de los hijos, el hijo más viejo directamente de Big Mom. Pero para mí, perospero no tiene mucho que hacer con Marco. Entonces, esa parte no sé cómo se desenvolverá. Pero para mí, esa sombra que dice espero, espero. No está por ahí Aokiji navegando con su bicicleta por el mar y de ahí que está nevando y por eso Inoarashi le ha llamado la atención. No creo que sea algo de ese estilo. Tras este reencuentro de los vainas rojas y Marco, bastante importante porque ya están todos ahí para entrar a Onigashima. O sea, se está montando ya. O sea, Oda lleva capítulos donde, además de sucesos interesantes, nos está ya preparando una estructura perfecta de batalla. O sea, donde ya hay gente como Jinbe, como los Yakuzas y demás en la propia sala donde probablemente se den las hostias. Ya vemos que Luffy ya la está aliando por ahí junto a Yamato, quien de repente va a resultar que va a ser un aliado. O sea, estamos viendo cómo los vainas rojas junto a Marco, o sea, un puto grupo de élite terrible, está entrando ya por la parte trasera de Onigashima. O sea, ya está todo preparado en Akamas. O sea, es como en Marineford cuando ya vimos a todos los Ichibukais preparados, a Shirohige ya entrando con toda la flota de barcos, a los almirantes preparados sentados en su silla. Lo paralelo sería lo que estamos viviendo ahora mismo. O sea, tenemos una imagen que viene ahora a Akamas, que es la de Kaido, con sus tres calamidades y con Orochi. O sea, esta imagen, Akamas, miradla, apreciadla y disfrutadla. Porque cuando leí con vosotros el capítulo en directo, Akamas, os lo dije, necesitaba un coloreado de esta imagen y es que es digna de imprimir, Akamas. Es de ponerla en un marco. Esto, para mí, sería lo más equivalente que vamos a tener a la imagen de los tres almirantes dentro de Marineford cuando estaban ahí sentados en la silla. Para mí, por aquí van las cosas, Akamas, y es que realmente ya está todo en One. Ya está todo en Akamas. O sea, es cuestión inminente de que las hostias empiecen. Que, a ver, inminente en One Piece, igual son diez capítulos, ergo tres meses o más. Pero, quiero decir, el contexto ya está muy creado y mola. Y bueno, la siguiente viñeta es precisamente la del coloreado que os he puesto, que podéis ver aquí en pantalla, donde Kaido dice que, además de esta aburrida ejecución, referiéndose a la de Momonosuke, que tampoco lo ve como tan importante, va a aprovechar y, en cuanto venga Ling Ling, es decir, Big Mom, que teóricamente, según le han comentado, ya está de camino. Yo no sé si estará de camino realmente o es que está de camino porque está persiguiendo a los Mugiwaras y, accidentalmente, Nami y compañía van a acabar también en plena sal, ahí en todo el medio. Ahí Jinbei y Robin tendrán que empezar a actuar y demás y ya se empieza el despilfarre, ahí a tomar por culo todo. Eso no importa, tarde o temprano Big Mom va a llegar ahí y, en cuanto llegue Kaido, dice que, además de esa aburrida ejecución, darán una noticia muy importante, una nueva iniciativa que tiene Onigashima. O, bueno, aquí algo que difiere también en la traducción oficial. En la oficial dicen les hablo del plan de la nueva Onigashima. Claro, no es lo mismo la nueva Onigashima que una nueva iniciativa para Onigashima, ¿sabes? O sea, o desde Onigashima. Cambian las cosas. Yo creo que simplemente es algo nuevo, algo que quiere llevar a cabo Kaido, tal vez con Big Mom, seguramente, por eso quiere que esté ahí también juntos. Algo que seguramente haga que aumente su poder militar. Y aquí muchos estáis teorizando que si Yamato va a casarse con un hijo o hija de Big Mom o no sé qué. Bueno, primero terminemos el capítulo y luego os comento eso, ¿vale? Y es que llegamos a la que yo creo que para todo el mundo ha sido la parte más importante del capítulo y son las últimas viñetas en las que ya finalmente Luffy se ha calmado un poquito, se dispone a escucharle a Yamato y le dice que él vivió la ejecución de Kozuki Oden hace 20 años y que, bueno, que siempre le dijo a su padre, a Kaido, que quería ser como Oden, que vio lo increíble que era y que quería ser como Oden, a lo que, a consecuencia de ello, Kaido le soltó una paliza. Madre mía, una paliza de Kaido. O sea, una paliza, aunque sea para un hijo o hija, o sea, Kaido, metiendo una paliza. A ver, Yamato. Coge así y le agarra, pues, de la cabeza, ¿vale? No digas que quieras ser como ese señor feudal imbécil. Coge ¡pum! Y lo tira así a tomar por culo. Es que yo me lo imagino así, o sea, como que le agarra así, lo coge ¡pum! Y lo tira a tomar por culo. La cosa es que lo vivió desde entonces, se le puso como un ídolo y aquí pasa algo que es lo que yo os dije en la review anterior que yo creía que iba a ser. Y es que no es Kosuki Oden, como todo el mundo, no todo el mundo, pero muchísima gente decía que sí Kosuki Oden, que sí el cuerpo muerto de Kosuki Oden con el poder de Big Mom, que le han pasado parte de no sé qué. No. Simplemente lo que os dije en Akamas. Voluntad heredada. Yamato ha heredado la voluntad heredada. Bueno, no ha heredado la voluntad heredada, ha heredado la voluntad de Kosuki Oden. En especial, tanto por la hora legendaria de su ejecución en la que la vio a Yamato, y aparte de eso, porque tiene algo que ni Orochi ni Kaido saben que existe, que es el cuaderno de bitácoras, es decir, el cuaderno donde Oden narra todas sus aventuras con Roger, con Shirohige, cómo llegaron a Laugh Tale, es decir, un cuaderno que vale oro. Y seguramente ese cuaderno no sé si estará escrito en el idioma normal de One Piece o en el idioma hecho por los poneglyphs, pero en caso de que esté por el de los poneglyphs, Yamato no creo que sepa leerlo, pero sí que tenemos a alguien que sabe hacerlo, Nico Robin. Y ese cuaderno, no sé qué tipo de cosas puede contar, pero seguramente haya pistas muy gordas, dignas pues de un poneglyph mismamente, o sea, cosas en ese cuaderno apuntadas que valen más que la información de muchos poneglyphs seguramente, y para eso estará Robin para leerlo más adelante. Pero bueno, independientemente de esto, de repente, claro, esto a Luffy le da igual, o sea, dice, y a mí qué más me da que estuvieras en la ejecución. Le cuenta que él quiere abrir las fronteras de Iwano, pero ese él de repente cambia un poco la cosa porque se quita la máscara y vemos que es una mujer, que Yamato es mujer. Es algo que a muchos, pues hombre, nos ha impactado bastante, ¿no? Porque para empezar, Yamato es un nombre de chico. Para continuar, Kaido se refiere a su hijo, incluso ella misma ha dicho yo soy el hijo de Kaido, es decir, o sea, todo el rato se trataba como un hombre, y de hecho, esta misma persona, Yamato, destaca que aunque él fuera mujer en realidad, o sea, que ella es mujer, cosa que Luffy dice, ¿pero cómo te llamas hijo si eres mujer? Aquí Yamato dice que él considera que ha heredado la voluntad de Kozuki Oden, Oden, era un hombre, con lo que esta persona autoproclamada también, Kozuki Oden, simple y llanamente, también es hombre. Y le pide que quiere que luche a su lado, es decir, Yamato, confirmadísimo, Nakamas va a ser un aliado para esta guerra. Y ahora ya empiezan las teorías y teorías, pero antes quiero mencionar la última frase de todas, que rompe muchas mentes, que dice, me recuerdas a Ace. Esto también abre muchísimas puertas, lógicamente ahí termina el capítulo, Oda siempre hace lo mismo, es un cabrón, nos deja con todo el hype, encima la semana que viene no hay capítulo, pero claro, ahora de repente hay que ir paso por paso, sé que esta review va a quedar muy larga, pero es que hay que ir paso por paso porque hay muchas cosas. La primera, ese anuncio importante que quiere dar Kaido, mucha gente siempre me está comentando, vale, Yamato se va a casar con un hijo o con una hija de Big Mom, de ahí un nuevo plan para no sé qué, hacer la alianza de los Junko aún más fuerte, me defraudaría realmente si esa cosa que tiene que contar ese plan, esa iniciativa, es una boda. O sea, ya hemos vivido bodas en One Piece, creo que sería primero un poco repetitivo tirar del mismo gag, ¿no? O sea, del tema de las bodas y demás. Y segundo, si Kaido se refiere a Yamato como hijo, dos opciones. O uno, respeta la opinión de Yamato, que me costaría creerlo un poco, porque Yamato a él mismo se llama hombre. Entonces, Kaido, si lo respetase, pues también le llamaría hijo, aún él sabiendo que es mujer. Primera opción, pero que... Y la segunda y la que más me convence es que realmente Kaido se avergüence de que sea una hija en vez de un hijo. Esto en Japón, en China, en la antigüedad, en Japón feudal y demás, en el cual está inspirado Wano, tener un hijo y que saliese mujer era como una deshonra, como que significaba que, aparte de deshonra unos genes débiles y demás, bueno, mucha movida muy machista y que, claro, en Wano ya vemos que sí que se ha plasmado de vez en cuando esos toques de Japón feudal. Entonces, que Kaido no quiera admitir que tiene una hija en vez de un hijo. Yo eso es lo que veo más viable. ¿Y qué pasaría con esto? Que entonces no puede haber una boda, porque si es un hijo, teóricamente, según Kaido, pues se casaría, por ejemplo, con Smoothie o lo que fuera. Pero es que, claro, si se van a casar, de repente es Smoothie Big Mom y todo el mundo va a descubrir, coño, que Yamato es mujer. Y si fuera del revés, lo mismo, aún diciendo que es mujer, o sea, no sé, no encajan las cosas Nakamas con lo del tema de la boda. Y segunda cosa bastante importante, lo de la revelación de que le recuerda a Ace. Esto quiere decir, pues, que quien le habló a Luffy, o sea, sobre Luffy, a Yamato, pues obviamente era Ace. Yo tenía dudas de si podía ser esa persona de los cabos gemelos, la persona de esa rubia, y que Crocus le hablase de Luffy, que incluso Sanks le hablase de Luffy, pero por lo visto, tras esto, claramente es Ace quien le habló de Luffy. Creo que se van a venir algunos capítulos interesantes donde tocaremos un poco más el tema de Ace en Wano, que puede haber cosas muy interesantes, pero sobre todo esto abre el pie, ¿vale? A, bueno, una teoría que a mí no me gusta tampoco, pero bueno, que ya como me lo ha comentado todo el mundo, yo lo voy a comentar, ¿vale? Para que ya sepáis que soy conocedora de esta teoría, y es que si Yamato y Ace tuvieron un hijo. Para mí no, nada más. O sea, he incluso escuchado que el niño que sostiene Yamato, o sea, Yamato, joder, ahora no me sale el nombre. Maquino, joder, Maquino, que si el niño que sostiene Maquino, ahora resulta que a ver si va a ser el hijo de Ace y Yamato, que se lo llevaron y Ace le pidió que lo guarde, que yo que sé, o sea, unas movidas, unas paradas mentales, es un rebuscamiento. A ver, yo no descarto, lógicamente, en One Piece no se puede descartar absolutamente nada, o sea, que ahora mismo igual te cuentan que Ace era mujer, o sea, es que da igual, o sea, no se puede descartar nada. Pero a mí, que de repente, por dos capítulos que conocemos a Yamato, y que ahora sabemos que Yamato conoce a Ace, ya que de ahí se empiece a derivar que si tiene un hijo y no sé qué y no sé cuál, es que me parece teorizar por teorizar, realmente. Para mí, simple y llanamente, tuvieron una gran relación y seguramente hermanaron mucho, incluso pudo haber habido incluso un romance, vale, pudo haber llegado a ello. Cosa que me extrañaría también, teniendo en cuenta que Yamato se considera hombre, que a ver, que puede ser aquí, yo que sé, cualquier tipo de parana, género, sexo, yo que sé, tío, me la suda, pero me parece que el tema del hijo tenemos que descartar. Donde creo que está lo importante y lo interesante de que haya conocido a Ace, además de que esto abre vía libre a que ya de por sí acerte a Luffy, más sencillamente, y Luffy acerte a Yamato más fácilmente también, gracias a que conoció a su hermano, el tema de Marineford, ¿no os acordáis de cuando apareció Shanks, que se suponía que estaba peleando con Kaido, porque Kaido quería ir a la guerra para frenar a Shirohige y no sé qué movidas y aprovechar, no sé qué? Pues bueno, ahora Yamato, claro, teniendo en cuenta que la guerra de Marineford fue por Ace, tendría mucho sentido ahora que Shanks hubiera hablado con Yamato para que Yamato le hiciese el favor de frenar a su padre o cualquier movida rara, algo que se quedó bastante vacío en Marineford, que no entendíamos por qué Shanks llegó de enfrentarse a Kaido a Marineford y de repente no tenía ni un solo rasguño ni nada, es decir, que aparentemente llegaron a algún trato o algo por el estilo. Claro, ahora jugando con la pieza clave Yamato, que seguramente Kaido no odia a su hijo, pero sí que le tiene pues como que le da bastante por culo. Seguramente Kaido sí que quiera a su hijo en realidad, a Yamato, entonces yo creo que Yamato fue la pieza clave para que Shanks no llegase a enfrentarse a Kaido y pudiera llegar a Marineford a salvar a Ace. Bueno, a salvar a Ace y en especial a parar la guerra. De todas formas, Nakamas ya os digo que son... es un tema muy extenso que hace falta coger un papel o el móvil o notas o lo que sea y ponerse aquí a hacer croquis, pensar, tirar un poco de imaginación, especulación y demás y hacer muchas cosas para poder sacar cosas muy elaboradas, de las cuales seguramente esta semanita pues iré teniendo noticias tanto en directos míos, en mis propios vídeos, yo por Twitter. Iremos comentando todas estas cositas porque creo que es un tema que de primeras promete. Tiene mucho potencial y se pueden sacar muchas cosas de que Yamato conociese a Ace, lo del cuaderno de bitácoras de Kozuki Oden que lo tenga Yamato. Son muchas joyitas que simplemente se han plasmado en una sola frase pero que esa frase puede dar pie a una eternidad de teorías interesantes y para mí fundamentadas. No sin insultar a nadie como lo del hijo de Ace y Yamato. Que ojo, que puede ser, yo repito que no lo descarto, pero me parece teorizar por teorizar. Repito, Nakamas. Y bueno, Nakamas, hasta aquí llega la review. O sea, qué sudada, loco. Sé que ha quedado una review bastante extensa pero eran muchas cosas que comentar. El capítulo tenía mucho texto, como el meme. Y en especial quería comentar las teorías, pues eso, que más se han revoloteado ahora por aquí, por toda la comunidad. Y que creo que, coño, como youtuber de One Piece, pues tengo que dar mi opinión sobre ellas, ¿no? Ya os digo que a mí eso. Me parece que lo de que conocíse a Ace abre frentes muy interesantes, pero que los frentes que se han teorizado no me terminan de convencer. Yo creo que lo importante va a estar en el tema que os he comentado de Marineford, Shanks y no sé qué. El cuaderno de bitácoras va a ser muy importante. Y más cositas, pues, que iremos descubriendo, Nakamas, en estas semanitas, ¿vale? Que va a haber mucho tiempo para teorizar, Nakamas. Así que, nada, hasta aquí llegaría este review, Nakamas. Espero que os haya gustado. Regaladme el like y, sobre todo, suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas. Y nada más, aquí terminaría un videito. Un saludo, Nakamas y hasta mi próximo vídeo.